Por acá y ahorita sí. Miren, muy rápido, en el tema de hemos pedido las diferentes perspectivas y entramos en lo de género, a nosotros nos interesa trabajar a nosotras, a nosotros como representantes populares, con todos los órdenes de gobierno y con todos los poderes pero siempre va a ser desde el respeto desde el respeto a la división y al equilibrio de poderes, eso es lo que queda de manifiesto y eso fue de manifiesto el viernes en la reunión que tuvimos en la Procuraduría ese es el eje que vamos a seguir en el tema de género, Silvia responderte, si va a tener presupuesto, si lo vamos a defender a fondo, los números en breve los vamos a dar a conocer, hay precisamente una perspectiva totalmente distinta de cómo hacer las cosas del nuevo gobierno federal el que va a tomar protesta, ya lo hemos visto la próxima secretaria de gobernación tiene una agenda sumamente progresista y eso hace que todo vaya a fluir, pues yo creo que de todos lados más rápidamente concretamente, por ejemplo en el tema del derecho a decidir, yo te podría decir esto, está señalado en la agenda legislativa nacional lo manifestamos lo señalamos, además en mesas de trabajo que estuvimos haciendo, ese documento se va a hacer público en breve, así que es un derecho que se va a garantizar a todas las mujeres, le vamos a entrar a todos los temas, incluso aquellos que parecen polémicos y les vamos a entrar porque tenemos que garantizar el acceso a los derechos, como dicen las feministas, si no somos nosotros quienes y si no es ahora cuándo así que le vamos a entrar y en breve vamos a dar a conocer las cifras de presupuestos como les comento, estamos trabajando muy de la mano y vamos a trabajar muy de la mano porque hay una agenda con un carácter progresista de parte de Olga Sánchez Gracias